Este es el momento en el que dos delincuentes intentan abrir la puerta de un edificio en el sector de la Concepción, en el norte de Quito. Mientras el uno timbra en varios domicilios, esperando que alguien abra el portón, el otro trepa por la puerta para inhabilitar el seguro y entrar. Una vez que logran ingresar, los sujetos tratan de abrir las puertas de los domicilios sin éxito. Posteriormente, se dirigen al subsuelo. Bajaron a la planta baja y vieron las bicicletas, que realmente es nuestro medio de transporte diario, y se sustrajeron tres bicicletas mías y dos bicicletas de un vecino. Según los afectados, los delincuentes tenían vigilado el lugar. Aparentemente a las cuatro y media de la mañana vienen, desconectan la luz de las cámaras de los vecinos, y a la hora que empezaron a hacer esto, que aproximadamente es a las ocho de la mañana, las cámaras ya no servían, las baterías ya se habían acabado. En este otro caso, en cuestión de diez minutos, y con la ayuda de un campanero, estos cuatro delincuentes ingresaron a este predio privado y se llevaron todo lo que pudieron, sometiendo a quienes se encontraban en el lugar. Apuntaron con revólveres y les amenazaron que si se movían, les podían matar. Una vez con el motín, suben todo lo sustraído a un vehículo sin placas y abandonan el sitio. El hecho ocurrió en el sector de la granja, en el norte de Quito, desde donde los moradores hacen un pedido a las autoridades. La instalación de un ojo de águila comunitario. Aunque la policía en este sector realiza patrullajes, se comprometió a intensificarlos. Nosotros vamos a implementar aquí el patrullaje preventivo con motocicletas, las 24 horas, y en la noche también, de igual manera, el patrullaje con balizas y sirenas para que se note la presencia policial aquí en el sector. Según datos de la Policía Nacional, en lo que va del año, se han registrado 963 robos a domicilio, mientras que en 2019 hubo 1.450. Sería la pandemia la causa de este decremento. Mucho del tiempo las familias pasaron en sus casas, entonces hubo más control de los domicilios y era más difícil acceder a este tipo de robos que presentan, sobre todo por antisociales. Del total, 740 robos se produjeron en modalidad de estruche, es decir que se violentaron las seguridades para ingresar a los domicilios, y 133 en modalidad de asalto. En Quito, Angie Torres, 24 horas. Gracias por ver el video.